hola a todos cómo están aquí estamos de vuelta contigo en dos en línea tv en ejercitate con angie uno de tus programas favoritos hoy vamos a estar haciendo algo totalmente diferente te invito a mi casa a mi cocina para que aprendamos no solamente como siempre conmigo del 20 por ciento en ejercicio pero vamos a mostrarte que puede ser una comida balanceada así que le tengo una receta para mostrarles y vamos a ir paso a paso haciéndolo obviamente yo no soy la chef pero hoy me puse el delantal así que vamos a trabajar en eso y cualquier pregunta que tengan vayan poniéndola ahí que la idea es de que sea algo fácil y que tengas todos los ingredientes en casa ok así que hoy vamos a hacer una lasaña con zucchini ok la idea del zucchini y les voy a explicar esto desde ahora es de que el zucchini es casi un 80 por ciento de agua así que hay maneras diferentes maneras de poder sacarle un poco el agua del zucchini la manera que normalmente la gente usa es echarle sal al zucchini después de estar cortado y dejarlo reposar por 15 minutos ahora como estamos hablando de estar aquí saludable y tratar de no tener tanto sodio yo les recomendaría la otra opción que viene siendo ponerlo en una en un asaderito ok les voy a mostrar cómo hacerlo ahora que es lo que vas a necesitar vas a necesitar cuatro zucchinis ok vas a necesitar hierbas depende lo que a ti te gusta a mí me gusta mucho este que es el garlic y herbs también me gusta mucho el orégano así que también tengo en orégano seco pero como te digo la parte de spices las para la parte de sazón ya tú te encargas ok que quiere decir eso que mucha gente por ejemplo nosotros no somos de comer mucha peper negro así que aquí lo tenemos lo puedes hacer al gusto o también la parte de sal que para mí aunque no lo creas yo no utilizo sal de pronto el el spice que tengas las hierbas que tengas puede que tengan sal así que no hay necesidad de ponerle más y otra cosa lo bueno de la sal es de que digamos que pronto lo terminaste de hacer que es fácil de hacer es poner la mesa de la sal en la mesa y la mesa poder estar usándolos y ponerle un poco de sal si es necesario pero no lo sal no lo pongas al lado desde ahora ok aprendamos a no tener que usar la sal otra cosa que es importante es la salsa si esta salsa a mí me gusta mucho tiene ajo y tiene cebolla si lo que me gusta esta salsita es que no tiene preservativos y es bajita en sodio ok y de grasa así que esta me gusta mucho como se pueden dar cuenta todas estas salsas que ya están preparadas vienen con todas las hierbas ahí también entonces si yo me pongo a leer acá dice tomate puré de tomate puré de tomate agua azúcar sal aceite tiene obviamente tiene cebolla tiene ajo y tiene por ejemplo morrones que le dicen en argentina como se le llamarán en español peppers pero que sepan cómo se dice peppers porque yo no me acuerdo en este momento pero en argentino se dice morrones ok entonces ya tiene todo ahí los sabores y todo entonces yo normalmente no le pongo nada de sal ni pimienta hasta que ya terminó el plato para asegurarme de cómo está de sabor sí y obviamente pues si quieres un poquito más para que sepa un poquito más a un plato italiano entonces a mí me gusta mucho el orégano le da ese sabor pero también el mismo este de acá este específicamente tiene un sabor muy rico muy fresco como apenas para un un plato italiano entonces con esa es la idea también tenemos una puedes si tienes hojitas de de albahaca también son deliciosas y para ponerlos en esta clase de lasañas sería espectacular otra cosa que necesitas son tres clases de queso ok son el queso de ricotta necesitas el queso parmesano y necesitas otro que eso puede ser mármol como el que tengo acá o puede ser como se llama el otro mozzarella ok y eso sería lo que necesitarías de queso ya les explico en la primera en la primera vamos a tener una foto donde diga que lo que necesitas de cada cosa otra cosa que vas a necesitar es un solo huevo listo y ya ahora obvio que para para que quede bien si te gustan si eres vegetariana solamente con este ok con los quesos va a estar perfecta pero si quieres carne entonces yo tengo aquí el carne molida que es que no tiene casi grasa igual yo la grasa la saco después cuando está cocinado hola ahora vamos a empezar a cortar el zucchini si tienes una mandalina que se llama mandolina esta es una mandolina y es súper fácil de usar si la tienes en casa si no obviamente el cuchillo funciona pero obviamente toma un poquito más de tiempo para cortarlo y si no tienes eso también podemos hacer un cortador de papas que sea grueso también lo puedes utilizar para cortar el zucchini en este momento pues como ya les dije yo acá cocino lo mínimo entre más práctico mejor así que bueno con mi estilo vamos a mostrarles cómo poder hacer con el zucchini ahora si tienes una mandolina 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 vamos a utilizar un guante para que no nos quemamos para que no nos cortemos la mano y les recomiendo que cuando vayan a usar el zucchini que los dedos queden hacia arriba ok que solamente estés utilizando la palma de la mano este guantecito es muy bueno porque tiene como una especie de silicona y entonces me hace que no se me no se me dice la mano en el en el en el en el zucchini ok entonces se pone se baja y ahí te queda un pedacito de zucchini lo corremos y seguimos donde está y ahí va saliendo cada pedacito mientras que no le coge el tiro esto acuérdense los deditos hacia arriba que no se van a cortar vamos 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 eso es muy bien mientras que estamos haciendo esto al mismo tiempo estoy calentando ya cocinando la carne molida sí y también estamos calentando una planchita para poder poner para poder poner los zucchini a que se hacen un poquito y le saque un poco el agua la única diferencia es si no o sea si no se ponen a secar aquí también los estamos secando un poco sí pero la idea no es utilizar la sal la sal sería así ponerle la sal y ponerle los papeles aquí encima para que vayan absorbiendo el agua pero como les digo queremos de no poner tanta sal o no poner sal para nada así que por eso no los puse así voy a usar más bien la planchita para que queden entonces acá ya hay que tener mucho más cuidado porque ya estamos más cerquita ves entonces esta última ya le hacemos solamente despacito ya no nos alcanzó entonces vamos a mirar en este ladito medio cortarle aquí un pedacito como la cabecita ahí está perfecto entonces aquí están los otros pedacitos ya hechos ves esta es la grosura que hice entre más gruesito pues va a haber mejor zucchini adentro de la de la lasaña pero si quieres hacerlo más delgadito lo puedes hacer también si no tienes por ejemplo este aparatico entonces ya puedes utilizar lo que habíamos hablado anteriormente para cortar la papa sí y bueno y eso por lo menos te queda cortadito así en en tajaditas no o también podemos hacerlo yo les voy a mostrar cómo lo podemos hacer con el cuchillo con mucho cariño también no obviamente no queda tan bien cortadito va a quedar muy grueso ahí está ahí está cortarle las puntitas ahí está y sigamos cortando entonces así más o menos lo que lo que puedes hacer listo ahí está ahí está ahí quedó bueno ya volvemos ahora vamos a empezar a cocinar o asar un poco los zucchinis lo hacemos así para que pueda absorber o salirse el agua de los zucchinis y no nos quede la lasaña muy aguadita ahora que quede aguada no es ningún problema ok porque igual va a saber deliciosa entonces no es algo específico no tiene que ser específicamente como lo estoy haciendo si lo quieres usar así y ponerlo en agua no hay ningún problema se puede hacer pero para que quede bien hechecita y que se quede compacta la lasaña la idea es o hacerlo con la sal o hacerlo con el asadito mira que en este momento si ponemos uno nuevo por ejemplo vamos a sacar este vamos a poner uno nuevo mira a ver si se alcanza a ver el humito empieza a absorberse el agua espero que si lo vean ahí si entonces así quedan un poco más deshidratadas y podemos hacer la lasaña y que no nos quede tan aguadita si entonces voy a poner el resto que me hace falta vamos a poner los últimos que nos hacen falta y mientras tanto que se van haciendo les voy mostrando como vamos a empezar a ponerle la parte de ese condimento ahora mis hijas normalmente no son de mucho condimento entonces yo trato al máximo de que no sea muy condimentado y por ejemplo puedes darte cuenta que ya aquí está hecha la carne molida me hizo el favor mi esposito lindo de sacarle toda la grasa después de que lo haces así queda mucho mejor y queda sin grasa tampoco está aguada como lo puedes dar cuenta está bastante sequita ahora yo tomo lo que son las dos libras de carne molida que necesitamos y eso lo voy a traspasar a un a un a una bowl o una un recipiente y poder echarle la salsa pero eso lo vamos a hacer más tarde pero acá ya está lista se está enfriando para poder que yo no me queme mientras que esté haciendo este ya haciendo las 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 capas de la lasaña acá como se dan cuenta ya está mire qué bonito que quedan no que se vayan a ver después de que están dentro de la lasaña pero bonitas y se ven cierto así que aquí va vamos sacando las que ya están deshidratadas no te das cuenta esta 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 también mire que linda ya estamos sacándola y dejando las que se sequen acá para que estén listas sacamos esta de acá vamos a poner las últimas que nos hacen falta vamos a ponerla por este lado acá esperemos que nos alcance recuerda la la lasaña la puedes hacer con cuantas zukinis quieras y si pues ves que no te va a alcanzar para hacer por lo menos vamos a hacer un layer tres capas de zuki Entonces, más o menos lo calculas que esto te va a alcanzar. Si no, de pronto tengo unos extras, dos zucchinis más, por si de pronto me toca cortar un poco más. Ahora vamos a hacer la mezcla de la ricota con el parmesano y un huevo, ¿ok? Y acá es donde vamos a usar los spices que quieras, o sea, todo lo que sea condimentos, ¿listo? Bueno, así me gusta a mí porque entonces no toco la carne y les puedo hacer otras cosas a las chicas con lo que me queda extra. Ya terminamos de asar todos los zucchinis y ahorita los vamos a sacar y vamos a dejar que se enfríen para poder empezar a ensamblar. ¿Listo? Entonces acá el ricota va a ser más o menos 500 mililitros. Ahora, este es de un kilo, la grande que viene normal es de 500 mililitros y hay otros pequeñitos. Entonces yo te recomiendo que utilices el de 500 mililitros, así no tienes ningún problema. Yo normalmente utilizo el ricota para muchas otras cosas, por eso compré uno grande. En este momento lo que vamos a hacer es meterlo en esta vasijita y más o menos, no tienes tampoco que ser extremadamente seguro los 500 mililitros. Es solamente suficiente para que puedas cubrir la lasaña. Bueno, listo. Quedamos 500 mililitros, muy bien. Ahora pasamos al huevo. Ahí va adentro, muy bien. Vamos acá, volvamos. Listo, entonces ahora lo estamos revolviendo. Aquí adentro. Huele deliciosa, como me encanta este queso. Es el que normalmente le pongo yo a la arepa. Delicioso. Perfecto. Entonces ahora acá vamos a empezar a ponerle el parmesan. Ahora, yo más o menos está como una, una qué, una, una taza, sí, una de 250 mililitros está acá adentro. Ustedes le pueden poner más, depende. A mí me parece que el parmesano es delicioso y queda espectacular en la lasaña, pero si le pones demasiado ya te queda o muy salado o demasiado oloroso, diría yo. Ya demasiado, es demasiado fuerte. Entonces yo por eso nomás le pongo una, una tacita. Ahí está, ahí está. Mire qué delicia. Y aquí es donde podemos poner la parte de, de spices. Entonces, acá está, más o menos. Yo tampoco le pongo demasiado. A mano, como te digo, esto ya es, depende de lo que a ti te guste. Vamos a ponerle un poquito más de orégano. Ahí está. También en el momento que la podemos estar ensamblando, le puedes poner un poco más de orégano, pero es depende de cómo a ti te guste. Acá queda perfecto para mí. Y como les digo, normalmente las salsas que ya vienen así preparadas, vienen ya con un sabor específico. Entonces ya a veces no necesitas tampoco ponerle tanta, tanta cosa. Mi esposito diría que todo lo que tenga queso es delicioso, no importa qué sabor tenga. Ahí quedó. Perfecto. Listo, chicos. Aquí quedamos con este. Ya estamos listos para ensamblar la lasaña. Acá, como pueden ver, ya están todos los, los zucchinis deshidratados y listos para, para empezar. Están todos fríos, que es lo que necesitas para no quemar. Tenemos más o menos, lo calculé, son dos libras de carne molida. Y tenemos lo que es la salsa. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es poner la salsa más o menos, un poquito más abajo de la mitad, para poder que la carne quede ya empapadita de la, de la, de la salsa. Pero vamos a dejar un poco para cuando tengamos que hacer las, la, el, el ensamble, podamos estar mojando también, eh, las, las capas, ¿ok? Entonces aquí, tenemos la carnita dentro. Aquí está, perfecto. Ya se me hace agua la boca, apenas verlo nomás, por solo verlo. Miren, qué delicia, que viene empapadita por todas partes. Entonces, perfecto, listo. Entonces ahora, vamos a empezar a trabajar con los layers, ¿ok? Entonces en este momento vamos a poner un poco de salsa en la parte de abajo para que no se pegue, ¿sí? La vamos a esparcer, porque también mucha gente le pone, eh, mantequilla o aceite, pero como te digo, estamos trabajando en la parte de no sodio, no grasa. O sea, entonces a lo máximo utilicemos lo que tenemos para que quede, esa, que quede mojadito. Ahí está, perfecto. Asegurémonos también que mojamos un poquitico a los lados. Solamente un poquitico. La idea, como les digo, es simple y llanamente que no se pegue. Miren, más o menos que quede así. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a trabajar en el ensamble. Entonces agarramos los zuquilis. Todo depende, como te gusten a ti, pues, yo los pongo bien cerquita cada uno. Vamos a hacer ese lado de allá, como te das cuenta, para que quede cubierto toda la parte de un lado. Y poco a poco podemos utilizar unas cuantas para rellenar acá, si es necesario. Si no, si no sabes cuánto, de pronto no tienes suficientes zuquilis, entonces es mejor que quede medio cubierto abajo. Ahí está. Y después vamos a poner unos cuantos zuquilis así de lado. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a utilizar la carne, ¿sí? Vamos por la carne. Y vamos a poner bolitas en diferentes partes para así no tener que estar empujando el zucchini. ¿Sí? Eso es. Un poquito acá. Un poquito acá. Y digamos que otro más acá. Ahora empezamos a aplastarlo. ¿Sí? Mientras tanto, le podemos decir a Guille que si nos pone un poquito de comerciales con nuestros patrocinadores. Y así, mientras tanto, yo voy llenando la primera capa. ¿Qué les parece? ¿Lista? Ahora, ya como puedes darte cuenta, está cubierta la primera capa con carne encima del zucchini. Ahora vamos a utilizar el ricota y vamos a hacer la misma operación que hicimos con la carne, que es soltarla de los pedacitos por cada lado y tratar de cubrir la carne sin tener que remover mucho para que no haga espacios ni mueva mucho el zucchini. Pues acá, más o menos así. No tiene que quedar específicamente en un lugar, tratar de ponerlo siempre, que quede abiertico. Ahí está. Vamos a hacer este lado. Por eso hacemos varios espacios para poder ponerlo, que no nos quede muy cerquita. Ahí está. Un pedacito acá, un pedacito acá. Mira, ahí ya quedó. Buenísimo. Yummy, yummy. Un poquito más acá. Para que cubra. Ahí está. Un poco más en este lado y en este. Que queden un poco espacios chiquiticos por ahí, pues no importa porque igual cuando se cocina, se empieza a regar todo por todos lados y se cubre solito. Pero ahí más o menos quedó. Vamos a echarle un tricito más acá como para tapar. Miren qué delicia, muchachos. Y huele espectacular con los otros spices que le puse. Buenísimo. Entonces ahora acá vamos a hacer un poquito del mármol o mozarella. No mucho, depende también a quién le estás cocinando. Si fuera por mi esposo, habría que ponerle el doble de esto. Pero como en este momento lo estamos haciendo para el público, vamos a hacer un poco más decentes. Y obviamente el mucho queso también es muy grasoso, entonces la idea no es tampoco empavoroso de ponerle demasiado. Ok, perfecto. Entonces ahora seguimos con la segunda etapa del zucchini. ¿Listo? Aquí ponemos. Ponemos este pedacito acá. Ponemos el lado. Mira bien. Mira qué bonito nos está quedando. Yummy, yummy. Ahora en esta capa, si quieres, después de que pongas toda la capa, puedes ponerle un poquito más de orégano. Aquí lo que vamos a hacer apenas terminemos esta capa. Ahí está. Mira qué lindo que está quedando con todas esas rayitas. No, tremenda cocinera. ¿Quién dijo? Ahí está. ¿Cierto que sí? Perfecto. Ahora vamos para este lado. Vuelvo acá. Otra acá. Perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a solo otra capita de carne. Ah, pero ¿sabes qué? Vamos a echarle el orégano. Y un poquito más de salsa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si tuvieras orégano en la casa o si tuvieras albahaca, sería espectacular, pero fresca. Sería muy lindo, pero en este momento es muy difícil ir al supermercado. Así que hay que trabajar con lo que tenemos, ¿cierto? Ahora vamos a poner un poco más de salsa. Muy poco porque tampoco la queremos ahogar, ¿no? Recuerden que ya el zucchini tiene bastante agua y aunque lo hayamos deshidratado, igual todavía tiene mucha agua. Entonces no queremos tampoco rellenarla de salsa. Es suficiente para que nos dé un saborcito bien rico italiano. Bien, listo. Ahora la carnita. Vamos a poner este otro layer. Esta otra capita. Bueno, entonces cuando ya tengo lista la carne, el otro layer de la carne, le puse el layer de la parte ya de... de queso parmesano con el ricota y después volví y lo cubrí con más zucchinis. Ahora tengo este poquito de salsa. Voy a como pasarle por los laditos así, como para acabar el vaso y no, porque no me gusta que nada se quede por ahí sin que se use. Toda la vida uno tiene que... No puede botar nada de comida. Todo me lo enseñó mi mami. Entonces acá voy a también utilizar un poquito más de orégano. Aquí ya es un pinchito nomás, así por encimita, para que se vea bonito cuando lo cocinemos. Ahora, para cocinarlo, el horno tiene que estar a 350 grados Fahrenheit. En este momento ya puse el horno, ya está calientico. Lo último que hay que hacer acá es simple y llanamente poner el queso que tenías de mármol o de mozarella encima, porque qué bien bonito. Y para que se derrita. Vamos a cubrir la lasaña. Vamos a cubrirla y después... También esta misma receta la puedes hacer con berenjena, sale deliciosa también. Entonces está o el zucchini o la berenjena. Cualquiera de las dos queda muy, muy rica y hay que hacerle lo mismo a la berenjena. Hay que deshidratarla porque también tiene mucha agua, ¿ok? Listo, ya nos quedó. Estamos listos. Ahora lo único que vamos a hacer es cubrirlo. Vamos a usar el papel este de botánito. Se cubre. Se mete en el horno por 40 o 45 minutos, ¿ok? Después del horno yo normalmente le quito la tapa y lo pongo en broil por otros 5 minutos más para que se pongan un poquito quemaditas por encima los zucchini de la parte de encima y para que el queso quede crocantico encima también, ¿ok? Así que vamos a guardarlo en el horno. Lo pongo calentito, va hacia arriba. Esa es. Perfecto. Listo. 40 o 45 minutos y después 5 minutos en el broil y está hecho. Ya se los muestro. Ok, así que estuvo, la lasagna estuvo por 45 minutos en el horno y después lo puse 5 minutos más. En broil, ¿ok? Así que lo apago. Vamos a sacarla ahora. Les voy a mostrar cómo quedó. Huele espectacular. Eso sí. Ahí está. Sube que sube. Sube que sube. Ahí está. Para eso ya no les piso. Y aquí quedó nuestra lasagna. Veo que quedó un poquito aguadita, pero mientras que se enfría, todo se va a compactar más. Y les voy a tomar una fotito cuando ya la podamos abrir y sacarles un pedazo para que lo vean. Ya saben, acá espero que les haya gustado mucho la receta. Como les digo, tiene sus pasos a seguir, pero es muy fácil de hacer. Es deliciosa. Es sana. No tiene sal. No tiene aceites. Así que, y es puro vegetal. O sea que no tiene ese carbohidrato alto. Y está lleno de proteína también. Así que, espero que les encante. Que les haya gustado mucho la receta. Si tienes alguna pregunta, por favor, sabes de cómo encontrarnos en 2 en Línea TV. Pon tus comentarios. Dale like a la página de 2 en Línea TV. Y te espero el próximo martes, 8 p.m. en Ejercítate con Angie. Los quiero mucho y hasta la próxima. Chao. La nueva propuesta en Radio Digital. La nueva propuesta en Radio Digital. La nueva propuesta en Radio Digital.